Soy Nausen Mayor, te estoy exponiendo este proyecto que se llama Cuerpo en fuga, membrana y transición, que ha sido comisariado por Martín Manén y quería explicar un poco de qué iba el proyecto. El espacio en sí lo hemos cerrado con una membrana de plástico en la que se sitúa todo el display de obra escultórica en su interior. La sala es un habitáculo que contiene esta especie de organismo y la idea inicial era plantear, trabajar desde el cuerpo como un elemento desde el que transformarte, transformar, interactuar con el espectador y ofrecer una idea de interacción en el sentido en el que las esculturas son elementos aislados dentro de este espacio cerrado que quieren sugerir o activar ciertas ideas. Una de las ideas principales del proyecto era la intención de transformar a partir del propio cuerpo en relación con otros cuerpos. Las esculturas son una serie de cuerpos desmembrados en las que el espectador encontrará ciertos detalles para relacionar ideas como lo metafísico, lo psicológico, el movimiento, está muy presente en las piezas, un matiz de que está pasando algo, de que está funcionando algo, hace referencia a esto al propio organismo, la membrana hace referencia al recubrimiento de los órganos, de la protección, pero a su vez está protegiendo algo que está funcionando en cierta forma. La persona que entra en este espacio puede elegir entrar directamente en el espacio que está delimitado por la membrana o lo puede rodear. De esta manera, visualmente, podemos jugar con el enfrentamiento directo y claro, de forma casi analítica, para recibir y analizar muy directamente, muy cuerpo a cuerpo, las obras, o podemos verlas desde una visión más difuminada, que es a través del plástico, que es esta membrana, que da otro aspecto que remite a algo más psicológico, más emocional y más metafísico. La idea de movimiento es un movimiento obsesivo, en el que el cuerpo está intentando revolucionarse a sí mismo y en algunas piezas están delimitando la propia sala, jugando con fuerzas como la gravedad, en el caso de las piezas que están colgadas, las que están en el suelo también están en una superficie y tienen una idea como más de peso, y hay otras que son más cíclicas y que hablan de un movimiento circular y cerrado en sí mismo, que también remite mucho al propio organismo, que es un sistema cerrado que está funcionando, ajeno a lo mejor a lo que tienes fuera, pero que es posible percibir y comprender y de alguna manera identificarte con él. Cuando el espectador ha transitado por todo este despliegue de piezas, es posible que tenga el impulso de volver hacia atrás, de rodear, de salir de la sala y volver a entrar por otra parte, y esta era un poco la idea, que esta transformación o revolución incitara al espectador a una cierta coreografía, que también es la idea de, entre comillas, bailar con los cuerpos, que era esta cosa de enfrentarte cuerpo a cuerpo, a un cuerpo escultórico, a un cuerpo que te remite a otros cuerpos, pero que están encerrados en este sistema conceptual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!